El absentismo laboral cuesta, y no precisamente poco, concretamente 25.500 millones de euros al año en nuestro país. Esto hace saltar las alarmas en el mundo empresarial y sobre todo en las mutuas, porque desde que comenzara la crisis han descendido, sí, el número de bajas, pero por contrario aumenta el periodo que estamos inactivos. Trabajadores en los que las empresas están en EREs o son contratos temporales que ya se les acaba el contrato y, bueno, pues digamos que se pueden maximizar, exagerar ciertas patologías y alargar de una forma injustificada algunas bajas. Los 16 primeros días los paga el empresario, pero posteriormente esa nómina, entre comillas, la pasaría a pagar la mutua, concretamente 18 meses. Cada trabajador supone a estas entidades un desembolso medio de 40 a 45 euros al día, dependiendo de la cotización a la seguridad social. Pero, ¿con qué herramientas cuenta el sistema para poder destapar algunas bajas que se alargan? Pues es el control, control presencial y, en cierta medida, adelantar pruebas o consultas con especialistas con el beneplácito, con el visto bueno de la inspección médica. Si no acudiera de manera injustificada, sí que la mutua puede proponer a inspección un alta por incomparecencia y se procedería al cese de la prestación, no un alta médica. Vamos más allá. Como médico, ¿existen este tipo de bajas algo fraudulentas? Hay muchas, digamos que de manera justificada y de manera injustificada, o por lo menos a priori podrían ser injustificadas. Pues parece ser que sí, y lo peor es que existe poco peso en este órgano para poder destapar algunos casos que estiran y estiran el proceso para seguir cobrando. Queremos palpar a la opinión pública sobre este goteo de dinero. Sí, lo hay porque estamos muy mal acostumbrados y muy mal educados en eso. Siempre lo intentamos, vamos a decir, intentamos caquearnos. Pues que seguramente que sea verdad, sí, sí. Vicaresca española, que todavía perdura, es una cosa que hay que ir ya erradicándola. Pues controlar más las bajas, por parte del médico de cabecera, de la inspección, a quien corresponda. Yo creo que eso tiene parte de culpa, primeramente los médicos, y luego que no haya un medio que se dedique a controlar a esas personas. La polémica está servida, solo queda esperar que se apruebe una ley de mutuas que tiene prevista el gobierno con la que se ahorrarían 7.600 millones de euros para evitar que justos paguen por pecadores.